Hacer descender los contagios todavía más y de manera más acusada, hasta un punto en el que los nuevos enfermos sean menos que los nuevos sanados y los hospitales en consecuencia recuperen poco a poco su capacidad plena. Por eso, siguiendo las recomendaciones de los expertos, también de los científicos que asesoran al Gobierno de España, les anuncio que el Consejo de Ministros del próximo martes solicitará de nuevo la autorización del Congreso de los Diputados para prorrogar por segunda vez el estado de alarma el 12 de abril hasta las 24 horas del sábado 25 de abril.